La Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño o perjuicio al erario en el gobierno de Rotilio Escandón Cadenas, calculando en $58.440.909.82 por irregularidades en la compra de 48 camionetas y recursos para tareas de seguridad pública. El órgano fiscalizador confirmó la inexistencia de los vehículos. En las últimas horas se reportó el hallazgo de restos humanos. De acuerdo a los reportes, se trató de un dedo cercenado. Esto ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Primaria Amadonervo frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, al sur de la capital chiabaneca. Los padres de familia llegaron rápidamente a recoger a sus hijos por seguridad. Las autoridades también ya investigan el caso. Este martes, día de la elección presidencial en Estados Unidos, salieron simultáneamente dos caravanas migrantes desde Tapachula y Tuxla Gutiérrez. Así lo dio a conocer Luis García Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana AC. El objetivo es visibilizar la crisis migratoria que prevalece en la frontera sur del país. A solicitud del Ayuntamiento de Chilón, la Secretaría de Salud del Estado llevó a cabo la toma de muestras en la red local de abastecimiento de agua, luego de que la autoridad municipal detectó que vertieron una sustancia extraña. Tras los estudios realizados, se dictaminó que no existe ningún riesgo a la salud. El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, en coordinación con la Secretaría de Igualdad de Género a través de la Dirección de Cultura Física y la Unidad de Género, anunciaron la tercera edición de la carrera estatal por una vida libre de violencia, a realizarse el próximo 23 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas.